Hola, terreno 400 metros, Lomas de Aguaclá, es una esquina. La avenida, Lomas de Aguaclá, 400 metros, sesión de derechos, pero al parecer esta parte ya se puede escriturar. 400 metros, escriturado, perdón, sesión de derechos. Hola, hola. 400 metros cuadrados de este terreno en la colonia Lomas de Aguaclán, Cuernavaca. Esta es una esquina. ¿Te das cuenta? Tenemos el transporte colectivo que pasa de este lado. La avenida Lomas de Aguaclán. Este es nuestro terreno. 400 metros, sesión de derechos. 200 metros cuadrados de estudios en la Reinora Law trabajadores. De todas las acciones. Son 628 metros cuadrados de este ADM. Bueno oportunidad, para un negocio casa. para hacer locales, como en la parte de aquí enfrente, la esquina, lo más de Aguaclan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.